Aquí nos encontramos, en tu despedida, en esta triste mañana, recordando, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de reír, dejándote volar. Ya que te fuiste me encuentro buscando a tu alma, pasando por el bloque esperando ver un fantasma, otra memoria, otra vela, otra foto más, mirándote en la caja y no te ves igual, no quiero aceptar que te has ido, esto es un sueño, por favor dime que estás jugando conmigo, amigo, no me atrevo ni mirar a tu viejita, porque estás llorándome, pero en su corazón me grita, otra lágrima, otra noche, otro escalofrío, otra tumba y en tu casa otro puesto vacío, por ahora hay que rezar, Dios mío, líbralo de los pecados y déjalo volar. Cada segundo ahora me parecen días y solo me quedo con momentos de cosas que me decías, las veces que te reía mi pana, solo levántate, mirame y dime una última palabra, con ganas de buscar la nueve, pero ya no quiero ver la otra madre llorando por su nene, así lo dejo, aunque me estoy volviendo loco, haciendo preguntas que no quiere contestarme ni el espejo, solo me quedo mirando hacia el cielo, uso ahora tu memoria con esta canción que escucho, por ahora hay que rezar, Dios mío, líbralo de los pecados y déjalo volar. Estamos en un mundo que en vez ya no existe, porque todo lo que pasa por aquí termina triste, ya te fuiste y nuestra amistad rompiste, lo peor de todo es que tú mismo ni quisiste, ahora tengo que esperar el día que me toque a mí, y no es justo que no puedo despedirme antes de ir, pero tengo que morir, relajarme pa' subir, escribir lo que yo siento por mi música, siempre vivir, dejar mi nombre con el tuyo, amigos, hasta el fin, historia callejera, solo escrito pa' sufrir, por ahora hay que rezar, Dios mío, líbralo de los pecados y déjalo volar. Que siempre descanse en paz, déjalo descanse en paz, déjalo descanse en paz. A ti nos encontramos, en tu despedida, en esta triste mañana, recordando tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de reír, dejándote volar. Gracias por ver el video.